Hola, hola mis amores, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde me estén viendo en este momento, yo soy Samy Sánchez y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Bueno amores míos, hoy les tengo uno de los tantos videos que a ustedes les gusta, pero este video es completamente diferente, aunque es con tabaco, les va a servir de mucho para el siguiente ritual. ¿Se acuerdan que en el video anterior yo les dije que había sido atacada por medio de lengua, por medio de ataduras, maldiciones, mal de ojo, ya que no me pueden atacar espiritualmente, pues no les quedo de otra más que atacarme de esa manera. Y así como ustedes, así como yo tengo esos enemigos fastidiosos, sé que ustedes lo tienen, entonces el día de hoy vamos a enseñarles un nuevo ritual. Bueno, esto hace parte del siguiente ritual para hacer esa atadura a nuestros enemigos. No solamente los vamos a atar, sino que vamos a devolver todas sus maldiciones y pensamientos negativos y habladurías con la misma fuerza e intensidad que lo hicieron en contra de nosotros. Para eso necesitamos tres tabacos. Yo ya me hice el primero, lo conjuré, este tabaco yo ya lo conjuré. Aquí abajo les dejo en la descripción el conjuro que ustedes deben de hacer y así mismo les voy a enseñar cómo deben de fumarlo porque a medida que se va fumando se va conjurando. Este es un tabaco completamente diferente ya que básicamente no lo vamos a conjurar a nombre de la persona a la que le hicieron el mal o a nombre mío, no, sino que va a ser conjurado a nombre de nuestros enemigos y vamos a destruir toda la maldad que esos enemigos han ocasionado hacia mí. O sea, me explico, el tabaco va a ser conjurado para limpiar y despojar nuestro cuerpo, alma, mente y espíritu, así mismo para destruir todo el mal. Pero el conjuro como tal va en contra de nuestros enemigos para sus propias ataduras, con su nombre, con su fecha de nacimiento, con lo que ustedes tengan si no tienen nombre, enemigo visible, no visible, evidente, no evidente, brujo, bruja, en fin. En este tabaco va a caer todo aquel que haya hablado mal de ti, todo que haya maldicho tu nombre o lo haya maldecido desde su nacimiento, que haya enviado algún tipo de viación, pensamiento negativo o que simplemente haya deseado algún mal en tu contra. Aparte de eso, también va a destruir el hechizo y las brujerías que hayan hecho en contra tuya, pues si ese es tu caso. Si no, de igual manera, lo conjuras y pues no está de más. Uno nunca sabe qué ataque haya recibido. Entonces, pues te recomiendo que lo conjures tal cual como está ahí. Hacerlo con mucha fuerza y con mucha firmeza, eso sí, sin miedo. Porque a veces he visto y muchas personas me han preguntado que por qué cuando mencionan el nombre del enemigo le está miedo. Y es precisamente ese miedo no es que su presencia lo active o no es que su entidad desactive en ese miedo, sino que ese miedo va en ti. Está en lo que está dentro tuyo porque es el miedo que producen dependiendo del daño que te haya hecho. Entonces ya tú le tienes miedo a tus enemigos y por ende cuando haces el tabaco empiezas a sentir esa inestabilidad, ese miedo, ese temor de que algo va a suceder o que va a llegar una energía negativa. Y no, aquí el miedo tiene que quedar completamente atrás y ustedes tienen que sentirse seguros de lo que van a hacer. Voy más o menos a explicarle cómo viene siendo el conjuro para que ustedes lo hagan. Dice yo su nombre, conjuro este tabaco para limpiar y despojar mi cuerpo, alma, mente y espíritu y destruido, hechizo, brujería, asalación, envidia, rezos, maldiciones, ataduras, nudos. Desato todos los nudos que hayan atado en mi contra, desato los obstáculos y los bloqueos y asimismo los destruyo. Asimismo en el nombre y poder del Dios Todopoderoso, volteo toda la maldad, todos los conjuros, los hechizos, la brujería, las aleaciones, las envidias, los rezos, setenta veces siete a como me lo enviaron. Y asimismo volteo todo trabajo, todo mal pensamiento, toda habladuría, todo, bueno, toda maldición con la misma fuerza y poder que enviaron en mi contra todos mis enemigos. Ustedes van a decir el nombre de sus enemigos y si no lo tienen, pues ya les dije, visibles y no visibles y así sucesivamente. Y en cada conjuro, aquí abajo va a quedar explicado dónde va el nombre de sus enemigos y dónde va el nombre de ustedes. Claro que el nombre de ustedes solamente va al principio porque el tabaco se está conjurando hacia ellos porque directamente el tabaco los va a representar a ellos y es lo que vamos a destruir. Todo lo que ellos tienen en su interior en contra nuestra, todos sus pensamientos negativos, toda su maldad, todas sus habladurías, todas sus maldiciones, todo bochinche que han injertado en contra nuestras se les devolverá y los atará en sus propios pensamientos y en su propio cuerpo, en su propio sentimiento. Vamos a voltear todos esos sentimientos negativos, oscuridad, de rabia y de odio y vamos a atar esos mismos sentimientos y pensamientos hacia nuestro enemigo. O sea, tu enemigo va a quedar atado en su propia oscuridad, en su propio sentimiento y ya mirará él cómo sale de ahí. El hecho es que a veces nos cansamos de tanto y de tanto y de tanto daño y de tanto dolor y toca actuar de la siguiente manera. Una vez ustedes ya hayan hecho eso, van a coger y van a coger y se van a persignar, piden la protección de San Miguel Arcángel, de sus guías espirituales, les piden fuerza y fortaleza para poder hacer el tabaco. ¿Listo? Para que ustedes lo hagan con fuerza y con fortaleza. Yo literalmente les digo que ustedes, si no tienen una campanita, porque a medida que lo vamos a ir rezando, vamos a ir decretando, pero como yo la tengo concurada, pues lo hago con la campanita. Si ustedes no tienen la campanita, tres toques con su pie hacia el piso o con la mano. El hecho es que vamos a hacer un hechizo en cada fumada, vamos a hacer un hechizo. En cada soplido que le demos al tabaco, vamos a hechizar, tanto de pensamiento como de palabra. Vamos a devolver esa misma energía con la misma fuerza e intensidad que lo hicieron con nosotros. Así que básicamente esto viene siendo como un volteo, pero también una atadura hacia ellos mismos, porque el humo que sale de aquí los va a atar. Como ustedes pueden ver en la oración, su mismo humo, que son los pensamientos, van a devolverse y los van a atar y los van a nublar a ellos en sus propios pensamientos. En fin, esta oración es muy fuerte, demasiado fuerte. La misma oración la pueden hacer con una vela, si ustedes lo quieran hacer con una vela. Esto para las personas que fumen el tabaco. Para las personas que no fuman tabaco, pero que requieren el ritual, pueden conjurar el tabaco con la oración que está ahí abajo, con una vela blanca o negra. Van a quemar este tabaco, lo van a poner en un platico de vidrio y van a echar aceite destructor, que yo lo tengo aquí, aceite destructor. Este aceite ya está conjurado, está hechizado. Entonces lo vamos a echar, lo van a echar en el tabaco y prenden ese tabaco junto con la vela, dejan la vela y el tabaco que se consume y se destruya sola. Pero ustedes tienen que estar ahí. En cada que se está quemando, ustedes van a conjurar. No necesitan fumarlo, pero si cada que estén quemándose, ellos van, van a conjurar el tabaco, lo van a hechizar, lo van a conjurar y lo van a decretar que así sea. Porque ustedes necesitan estar al frente de ese tabaco para que ellos sientan esa misma energía, ese mismo poder que ellos te enviaron. Así que, mis amores, sin más preámbulos y sin más bla, 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 vamos a iniciar a encender nuestro tabaco. Yo no le he echado el aceite. No le he echado el aceite. Entonces vamos a echar el tabaco como lo vamos a hacer para destruir. Vamos a rezarlo por la parte trasera, por donde viene tapado. Por aquí lo vamos a rezar y por aquí lo vamos a prender y lo vamos a fumar del lado más ancho y el lado más angosto. Lo reza y lo, y lo, y lo enciende. Entonces yo ya lo eché. Y cuando tú echas, de todas maneras, vas impregnando tu energía y vas decretando, le vas dando un, una orden. Ay, a mí siempre se me olvida esa palabra. Le vas dando un, ay, ¿cómo se dice? No sé. Ustedes ayúdenme ahí abajo porque siempre se me ayuda. Yo creo que siempre se me olvida esa palabra. Cuando tú le das tu poder o programas algo, lo intencionas, lo intencionas. Me va a tocar hacerme unas mil planas de esa palabra porque realmente siempre se me olvida la misma palabra. Entonces lo van intencionando en que por medio de este tabaco, ustedes van a hacer de cuenta que el tabaco es su enemigo y lo están destruyendo. Lo están destruyendo con el mismo dolor, con los mismos pensamientos, con el mismo sentimiento, con la misma rabia, con el mismo odio que ellos te enviaron. Pero tú estás, lo único que estás haciendo es destruyendo todo eso y enviándoles su mismo poder. Les estás enviando su mismo poder. Ni siquiera lo vas a triplicar o lo vas a duplicar. Si tú quieres, lo duplica. Yo siempre lo duplico, pero pues ya va en cada uno de ustedes como lo requieran hacer. Entonces, y recuerden guardar las cenizas porque se necesita para el siguiente ritual, puesto que estas cenizas son básicamente el elemento principal de nuestro próximo ritual. un poco. Y recuerden pues tener su platico ahí para que ustedes, las cenizas deben dejar directamente en el plato, no deben dejar en el piso Y pues su carrito para echar su salida Vamos a empezar En el nombre y poder del Dios Todopoderoso, aquí y ahora, no se les olvide el aquí y ahora Destruyo cada hechizo, cada brujería, cada salación, cada envidia, cada rezo enviada en contra de, lo vas a decir, en contra de la persona a la que le estás haciendo el ritual En contra de la persona a la que le hicieron el daño Que así sea, porque así será, porque así ya es y hecho está Ojo, no pueden tocar las cenizas con su mano, importante que no la vayan a tocar con su mano porque se contamina su energía Así mismo, yo, vas a decir tu nombre Conjuro este tabaco aquí y ahora Para voltear, revocar Cada pensamiento negativo, cada maldición, cada palabra maldita Cada palabra de lengua viperina, cada palabra venenosa Que hayan dicho Mis enemigos o los enemigos de Dicen el nombre de su persona que está limpiando Volteo y revoco A Dicen el nombre de sus enemigos Cada palabra, cada pensamiento negativo, cada salación, cada envidia, cada rezo En el nombre y poder del Dios Todopoderoso, por medio de estas cenizas y estos humos Ato su cuerpo, alma, mente y espíritu Dicen el nombre de tu enemigo Y todos sus enemigos ocultos y no ocultos, visibles y no visibles, evidentes y no videntes Sea hombre o sea mujer Que así sea, porque así será, porque así ya es y hecho está Ustedes van a empezar a ver que el tabaco les va a tronar Miren este tabaco como salió El tabaco les va a tronar Yo en el primero que hice, lo hice Para mí y tronó O sea, el tabaco tronó, empezó como a tronar Como si fuera pólvora Que se estuviera quemando Así mismo Eso significa que se está reventando Todo lo malo En el nombre y poder del Dios Todopoderoso, invoco la ayuda de San Miguel Arcángel Para que por medio de este tabaco corte Por medio de este tabaco y por medio de su espada libertadora Corte todo el mal físico, mental y espiritual que le hayan enviado a Que así sea, porque así será, porque así ya es y hecho está En el nombre y poder del Dios Todopoderoso Miren este tabaco como está Conjuro este tabaco Para atar cuerpo, alma, mente y espíritu de cada uno de sus enemigos Ato todos sus pensamientos y sus cinco sentidos Los envuelvo entre estas cenizas y los envuelvo entre este uno Con la misma fuerza y poder que fue enviado en contra mía Será devuelto en contra de ellos Que así sea, porque así será, porque así ya es Mientras que yo fumo Voy decretando lo mismo Ahí yo les aconsejo que ustedes apunten el conjuro Para que lo puedan hacer Miren el tabaco como está O sea, miren todo lo que refleja En su interior Todo lo que se está abriendo Básicamente se está volteando Y se está regresando Y aquí también se empiezan a manifestar Y a ver si de pronto hay hechizos Si hay alguna entidad que te hayan enviado Maldición Se empieza a cortar Porque el tabaco se empieza a abrir En el nombre y por el Dios Todo poderoso limpio Espojo cuerpo, alma, mente y espíritu De Cortando todo obstáculo Trabas, trancas y bloqueos Desatando todos los nudos Que ataron en su cuerpo, alma, mente y espíritu En sus caminos Cortando todo hechizo, brujería Salaciones, envidias y rezos Y destruyendo todo trabajo físico, mental y espiritual Que le hayan hecho Todos sus enemigos Todo enemigo visible, no visible, evidente Inovidente, sea hombre, sea mujer En el nombre y poder del Dios Todo poderoso Aquí y ahora Destruyo Cada una de sus palabras Acciones físicas, mentales y espirituales Enviadas en su contra Que así sea, porque así será Porque así ya es y hecho está En estos momentos El humo sale blanco ¿Qué significa eso? La claridad y la fuerza Con lo que se está haciendo el tabaco Recuerden que dependiendo De para que se haga el tabaco Así mismo Es su significado Y vamos a soplar Aquí ya se empieza A cortar Miren, ustedes pueden ver Que tiene varios lazos Al tabaco Esto significa todos los pensamientos Aquí podemos ver que la persona No tiene brujería Se ve negro Pero no, no está negro Es por lo que aquí no hay mucha luz Y no tiene brujería la persona Pero sí Le han bloqueado de maldiciones Habladurías De pensamientos Entonces eso es lo que vamos a revocar Vamos a voltear Y con eso mismo Vamos a atar a nuestros enemigos Con su propia lengua Como yo lo estoy haciendo Para otra persona Voy a invocar los guías espirituales De esa persona Para que me ayude A limpiarle Y a destruir todo este mal Yo Invoco los guías espirituales Y espíritus protectores De Para pedir su asistencia Ayuda en esta hora Y en estos momentos Para que por medio de este tabaco Las cenizas y los humos Sea liberado su cuerpo Alma, mente y espíritu De todos los pensamientos negativos Maldades, oscuridades Hechizos, brujerías Salaciones, envidias Rezos Ataduras Entierros Que hayan puesto en contra suya Hecho está Que así sea Porque así será Porque así ya es Como ustedes pueden ver El tabaco está recto El tabaco no se quiere inclinar Significa que la persona Que envió eso Es una persona Que tiene mucho odio Muchas rabias Una persona predominante Que le gusta hacer su voluntad Cuando el tabaco No se inclina Entonces vamos A doblegarla Ojo Si el tabaco se les calienta Es porque hay algún tipo De entidad negativa En esos momentos Impidiendo Que tú termines El tabaco Aquí se me calentó Pero con la misma fuerza Y poder Vamos a retornar Ese espíritu Yo Dices tu nombre Retorno y regreso Todo espíritu maligno Todo espíritu oscuro Todo espíritu de maldad Todo espíritu De maldiciones Lo retorno Y lo devuelvo A su lugar de origen Lo devuelvo a su dueño Que cada persona Que maldijo Se le devuelva Su propia maldición Y su propio espíritu Con la misma fuerza Y el mismo poder Que se lo envió Que así sea Porque así será Porque así será Y hecho está Ahí El tabaco se enfrió ¿Por qué? Porque retornó Está retornando Como ustedes pueden ver El tabaco Se hizo un hueco Donde está destruyendo Esos huecos Que ustedes pueden ver Son destrucciones De cada palabra Y de cada cosa Porque adentro Todo está Todo está Por dentro Todo está bien Eso quiere decir Que no hay brujería Pero por fuera Todo está mal Miren el bloqueo Que tiene A causa De estas maldiciones Entonces Eso es lo que vamos A destruir Destruyen el nombre El poder de Dios Todo poderoso Y todos los espíritus De luz Que me anteceden Y todos mis espíritus De luz Y mis ancestros Toda maldad Y toda oscuridad Mire cómo se fue bajando Toda maldad Y toda oscuridad Y se cayó solo ¿Qué han hecho en su contra Todos sus enemigos Ocultos Inocultos Visibles Inocultos Videntes Inovidentes Que así sea Ahí Solito Se cayó Vamos a soplar Con la misma fuerza Y poder Reboco y devuelvo Cada uno de los pensamientos Y ato a cada uno De sus enemigos Con las mismas maldiciones Palabras Aviaciones Cruces de camino Y ataduras Que pusieron En el camino De Que así sea Porque así será Porque así ya es Y hecho está El tabaco Se puede soplar Hasta siete veces Cuando no cae esto Yo ya les digo Que pueden hacer Despedimos A los guías espirituales De esta persona Hoy gracias a los guías espirituales Y espíritus protectores Que me ayudaron En esta hora Y en este momento A limpiar su cuerpo Almamente Y espíritu Y a destruir La maldad Que en su cuerpo Estaba Bueno Ahí dicen el nombre De la persona ¿No? Como no cayó Entonces ustedes Van a ubicar Un fósforo Y ahí Se me cayó Y Lo vamos a encender Vamos a ver Si se enciende Con el mismo tabaco Y van a empezar A cortar Por medio de este fuego Libero Toda la maldad Y toda la oscuridad Todo estancamiento Bloqueo Y trabas y trancas Que hayan ocasionado Sus enemigos En el nombre Y poder del Dios Todopoderoso Que el fuego Destruya Toda esta maldad En el nombre Y poder del Dios Todopoderoso Que el fuego Elimine Todo obstáculo Bloqueo Trabas y trancas Que en su camino Se encuentren Que así sea Porque así será Porque así ya es Y hecho está Amén Y siguen Ustedes siguen cortando Por medio De Por medio de El fuego Y listo Y Lo tiran Básicamente Eso es lo que necesitamos Necesitan El humo De ese tabaco El Perdón Las cenizas De ese tabaco Para el próximo ritual Así que les Recomiendo mucho Que Esos tabacos Que ustedes Están haciendo Para atar A sus enemigos Y lo hagan En un platico Donde ustedes Puedan mantener Solamente esos tabacos Ahí donde nadie Los pueda manipular Ni siquiera Ustedes mismos Con sus propias manos Pueden manipular Ese tabaco Yo en estos momentos Este es el segundo Voy a hacer El último tabaco Y va a caer ahí Porque es el que yo necesito Para poder Hacer nuestro ritual El día siguiente Así que mis amores Aquí abajo Les dejo la oración Recuerden Recuerden hacerlo Con mucha fuerza Y con mucha firmeza Pedir la asistencia De sus guías espirituales En caso tal Que cuando ustedes Terminen Se sientan mal O les duele la cabeza O les de mareo O les de náuseas O algo así Por el estilo Ustedes van a procederse A hacer un baño De siete tabacos Ponen a hervir Siete tabacos Los compuran Para limpiar su cuerpo Su materia Los hierven Y ese baño Se lo van a echar En horas de la noche Antes de dormir Así que mis amores Nos vemos En nuestro próximo ritual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!